Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego De llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo Y el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti A dormir, a dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir Oír y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti A vivir, a vivir, que son dos días Ya pasó uno, eh Volando, díselo, díselo A menearse, a menearse Volando, volando junto a ti ¡Vámonos! ¡Vámonos!